A veces esto me han preguntado varios compañeros que al igual que los modelos Garmin funcionan perfectamente. Hay otros modelos Polar que debido al sensor, que seguramente es incompatible por una cosa que ahora voy a explicar, se suelta. ¿Veis? Que no agarra, lo metemos, pero se suelta. No lo agarra, como el modelo Garmin, que efectivamente se engancha y no se suelta. No te agarra. Es el sensor. Por regla general, los modelos más antiguos son los que no aceptan este tipo de sistemas. Pues la solución es muy fácil. No tenéis que desesperar. El problema es que los sistemas Garmin, la goma, como veis aquí perfectamente, la goma no llega al final de lo que es la zona metálica. ¿Veis? La zona metálica, la goma no llega hasta el final, ¿no? En los modelos Polar, la goma tapa incluso lo que es la zona metálica. La solución muy fácil. Solamente tenemos que usar un cúter, cualquier cúter nos sirve, y tenemos que recortar, pues, más o menos la mitad, la mitad de lo que es la goma. En ambos, en ambos, cuidado con cortarse los dedos, en ambos, en ambos, en ambos, en ambos émbolos, ¿no? Tenemos que cortarle lo que es la goma, por aquí y por aquí, de forma que no... El resultado es el siguiente. Después de haberle cortado la goma, que en este caso ya lo he recortado. Sistema Polar, ¿vale? La cinta Soft Strap, ¿vale? ¿Veis? Lo he dejado igual que el Garmin original. Pues ya está, ya está resuelto el problema, ¿vale?